Hola familia nativa, mi nombre es Nancy y este es Native Events y el día de hoy les traigo un nuevo video porque ustedes me lo pidieron y si me pueden ver estoy aquí totalmente expuesta al sol porque les voy a estar mostrando cómo se aplica el brillo a globos expuestos al sol todos los tips, todo lo que no debes de hacer y lo que sí debes de hacer y todos los consejos que yo les doy a mis clientes y que utilizo en mis decoraciones al aire libre el día de hoy tengo unos globos que reciclé de un evento y que esos globos son negro con dorado pero ya tienen brillo espero y ustedes vean que en el transcurso que los ponga ojalá y no se truenen y sin más preámbulos voy a colocar el garland de manera rápida mi garland ya estaba prearmado y ya tiene brillo esta sección de los globos negros con dorado todos tienen brillo porque yo en el evento que los usé fue adentro y los sprayé y se veían hermosos bueno, tienen brillo y la sección del blanco con el negro no le puse brillo para que vean la diferencia también en el color entonces vamos a empezar con los tips sobre el brillo y los globos expuestos al sol tip número 1 siempre preguntar a tu cliente o tú saber si tu decoración va a ser al aire libre o adentro si es al aire libre preguntar qué colores van a utilizar para su evento número 2 siempre hablar con la verdad si me dicen mis clientes que va a ser expuestos al aire libre y va a haber sol y es color negro y dorado y en sus fotos de inspiración que me mandan para cotizarme su evento se ven brillosos siempre les hago saber que esos globos no se van a ver así no les puedo mentir y no deben mentirles siempre hablen con la verdad para que no tengan ningún problema número 3 una vez sabiendo eso y si tu cliente te pregunta el por qué tienes que saber esto los globos oscuros obviamente se sobrecalientan por el color y el brillo de globos todos los que están en el mercado todos los que tú has visto o sabes de ellos todos son aceitosos entonces al momento de aplicarlos se forma aceitoso ese globo y se sobrecalienta aún más si donde vas a poner tus globos hay temperaturas altas y expuestas al sol aún así aunque no tenga brillo se van a tronar los globos negros, azul marino, el verde oscuro, el azul oscuro o sea que es el dark blue, el royal blue, el café todos esos colores tienden a tronarse porque se sobrecalientan entonces si aún no teniendo el brillo se sobrecalientan imagínate teniendo el brillo en este momento ustedes saben yo me encuentro en California muy cerca de Los Ángeles y ahorita tenemos una temperatura alrededor de los 70-75 grados no es muy frío y no es muy caliente pero nuestro sol en California siempre quema entonces una vez sabiendo todos estos detalles yo les hago saber a mis clientes qué colores van a usar y de preferencia si pueden tener una carpa, un lugar con sombra donde los podamos poner y yo poder esprayar el brillo porque de otra forma les enseño fotos donde los globos se van a ver como este negro que está acá con el blanco porque se van a empezar a ver un color gris se van a grisar con el sol porque empieza su proceso de oxidación entonces todo esto tú lo tienes que saber es muy común que aquí en California para el verano nuestros clientes quieren decorar sus albercas con globos y siempre es recomendable decirles que utilicen globos de color claro como lo pueden ver aquí el color blanco no se nota que está oxidado aún así que no tiene brillo no se nota su oxidación no se vea grisado porque es un color claro entonces todos los colores claros son súper benéficos para las altas temperaturas y no utilizas el brillo entonces bueno, aquí he explicado todo esto puedo proceder a esprayar los globos que no tienen brillo y la sección que a lo mejor le falta un poquito de brillo y veamos cómo reaccionan o si se truenan o no se truenan mis recomendaciones de brillos a utilizar número uno siempre voy a recomendar uno que se llama Mega Shine que es un distribuidor en México quienes lo producen pero en Estados Unidos ya nuestras tiendas de globos o distribuidores de globos lo venden les voy a dejar aquí imágenes de ellos es Mega Shine es uno de color rosa morado es hecho en México los distribuidores están en México pero lo distribuyen a Estados Unidos también y lo puedes encontrar con tus distribuidores de globos ese es mi favorito últimamente ¿por qué? porque es un spray y en cuanto lo sprayeas ya quedó listo el globo no tienes que esperar a que seque ni nada de eso entonces 100% recomendado el segundo favorito mío es High Shine de la marca de Qualitex ese también es súper recomendado pero ese lo sprayas y se va a formar como si fuera como que va a empezar a escurrir y tienes que esperar hasta que seque totalmente alrededor de 20 minutos para que esté listo el día de hoy conseguí un brillo porque yo sé que muchas personas no tienen acceso a los distribuidores de globos y que a lo mejor no los pueden conseguir pero yo conseguí un brillo específicamente en Amazon ahorita les voy a mostrar la botella y funcionan muy similar al High Shine es decir, lo sprayas y tienes que esperar a que seque porque empieza a escurrir o empieza su proceso de abrillantar pero tienes que esperar alrededor de 20 minutos para que seque totalmente y ahorita se los voy a mostrar es este este es el brillo que yo conseguí en Amazon se llama solamente como Balloon Shine Spray for Latex Balloons así fue como lo encontré es una botella de color café y este es hecho en China lo he usado en algunas decoraciones para poder hacer este video y darles mis referencias sobre este producto y funciona exactamente igual que el High Shine no le vi ninguna diferencia ni en lo absoluto y el precio era muy similar al High Shine y lo encontré en Amazon entonces aquí les dejo la imagen para que lo busquen espero que lo encuentren porque solamente hay un distribuidor en Amazon que lo vende entonces chéquenlo bien aquí está y vamos a proceder a sprayar los globos y veamos qué sucede si estás adentro en un lugar cerrado que sea un salón y que su piso sea de mármol de madera de algún otro tipo de piso por favor siempre recuerden cubrir la superficie ya sea con bolsas de plástico con manteles con tapetes con algo porque el brillo al momento de caer va a hacer que el piso se ponga muy muy resbaloso y debemos evitar accidentes por favor yo siempre pongo bolsas abajo o cargo conmigo pedazos de manteles o pedazos de tela y lo pongo abajo y es para ello después y una vez que retiro mi pedazo de tela del piso también tengo toallitas de cloro que se venden y con esas limpio el piso para asegurarme que no queden residuos del brillo y que no va a haber un accidente en el evento súper importante vamos a esperar un poco a que se termine de secar ahorita voy a acercar la cámara para que vean cómo se escurre cómo cae el brillo por eso mi brillo favorito o abrillantador favorito es Mega Shine 100% recomendado y no me están pagando por la promoción acerqué un poquito la cámara para ver si logran ver y aquí están todos los puntitos que les digo quiere decir que el brillo el abrillantador está empezando a secarse y así es como se ven por lo general como les platico aquí en California siempre tenemos sol y los meses pasados fueron muy calientes el mes de septiembre fue el mes más caliente donde muchos de los globos se tronaron no precisamente tenían brillo entonces eso siempre tómalo en cuenta y antes de todo hagan pruebas chequen por ustedes mismos y ahorita es el momento de invitarlos a que se suscriban a mi canal que le den a la campanita para que les notifique cuando hay un nuevo video que me dejen en los comentarios que más quieren saber y que le den mucho like y amor a este video si es que les gustó y también recuerden seguirme en mis redes sociales donde estoy muchísimo más activa que aquí en YouTube y me pueden encontrar en Instagram en Facebook en TikTok y por supuesto aquí en YouTube como Nativa Events espero haber resuelto muchas de sus dudas sobre el brillo y los globos expuestos al sol eso fue todo por hoy muchas gracias familia Nativa y este se los dije hasta yo me asusté por estar acá se los dije están empezando a tronarse los globos porque obviamente tienen brillo y están expuestos al sol y tenemos y tenemos el color negro pero lo que iba a decir antes de ese susto que me llevé con ese globo fue que este es video uno esperen el video número dos en la siguiente semana ya que también les voy a estar haciendo la demostración y enseñándoles cómo funcionan los globos de aluminio expuestos al sol por ahí escuché que se está queriendo tronar otro globo entonces ya llevo aquí grabando este video alrededor de media hora cuarenta minutos entonces van a empezar a tronarse entonces espero que sobrevivan para el video que viene que es la segunda parte muchas gracias familia Nativa gracias por estar una vez más por todo su apoyo por sus suscripciones es un gusto para mí tenerlos los espero en el siguiente video no se lo pueden perder mi nombre es Nancy esto es Nativa Events ¡Chao!